Muy buenas a todos, aquí mi huelín, mi huelón, comentando desde mi habitación Vídeo hiper rápido para comentaros que ya mañana salgo hacia la Barcelona Games World Así que bueno gente, estar simplemente atentos al Twitter, ¿vale? Lo tenéis en el banner del canal, si no me seguís, os recomiendo seguirme Aunque no suelo twittear mucho, pero bueno, yo creo que este finde es bastante importante Para yo comunicaros por ahí cuándo es el evento Y bueno, en qué web lo puedo estar retransmitiendo o en qué canal de YouTube Y para tener toda la información del evento y cosillas que os vaya poniendo Así que poco más gente, me voy ya para la Games World Y espero que disfrutéis el streaming y que estéis ahí al pie del cañón viéndome Nos vemos en el próximo vídeo gente, ¡hasta luego!